Construido en el cerrito de la fe y la religión, en el municipio de Tabasco Zacatecas, el Cristo de la Paz, que busca ser el Cristo más grande de México, tendrá una altura de 31 metros y contará en su interior con escaleras, descansos y miradores, y en torno a ello, se pretende construir un complejo que incluya capilla, sanitarios y locales comerciales, todo esto para convertir este sitio en un referente turístico religioso para el estado y todo el país. Ubicado al suroeste de Zacatecas, Tabasco se encuentra a 128 kilómetros de la capital del estado, es decir, alrededor de una hora con 50 minutos. Para llegar al lugar en donde se encuentra el Cristo de la Paz, tendrás que tomar la carretera que conduce hacia Calvillo-Aguascalientes, hasta toparte con la señalización pertinente. Tabasco es un municipio chiquito, podemos decirlo de esta manera, pero es grande en cuanto al esfuerzo y al trabajo de su gente. A pesar de que es un municipio de los más chiquitos en el estado, es un municipio muy productivo. Nosotros aquí ya tenemos dos fábricas de dulces, tenemos la fresa más grande del estado, tenemos el Cristo de la Paz, que va a ser el detonante turístico en toda esta región. Ya en un futuro, al hablar de Zacatecas, vas a referirte a Tabasco, por el Cristo. Así como nuestros hermanos de Aguascalientes, que nosotros decimos, ah, en Aguascalientes, ¿qué hay? ¿El Cristo rostro en San José de Gracia? Ah, pues aquí nosotros vamos a decir, bueno, en Zacatecas, aparte de la bufa, aparte de los museos, aparte de las minas, ¿qué más hay que ir a ver? Pues vamos a la región sur, sureste del estado de Zacatecas, a ver el Cristo de la Paz. La idea de construir esta obra, surgió durante la administración municipal de Tabasco del periodo 2018 a 2021, como una forma para reforzar los atractivos turísticos, con los que cuenta la demarcación. Se estima que la inversión total para este proyecto, sea de 20 millones de pesos, y para la primera etapa, que fue inaugurada el pasado 11 de septiembre del 2021, ya se han destinado 14 millones, que fueron necesarios para edificar la esplanada, la base de cimentación y la estructura metálica. Siempre hemos creído que Tabasco es una tierra bendita, una tierra hermosa. Tenemos cosas naturales de por sí ya, pues muy queridas y muy sentidas. Tenemos la presa más grande del estado, tenemos un paisaje natural hermoso, endémico, tenemos especies naturales, la iglesia más grande del estado, un parian, tenemos gastronomía muy rica. Entonces dijimos, necesitamos, aunque ya tenemos cosas bonitas, necesitamos algo que nos detone este movimiento. Pues fue así como surgió esta idea en buscar que la gente nos volteara a ver lo grande que es ya Deposita Vasco y creímos en esta, concebimos esta idea de lo que es el Cristo de la Paz, el Cristo más grande y hermoso de México y pues empezamos a idear como ese andamiaje para poder su construcción. Siempre Tabasco ha tenido finanzas sanas y pues hicimos un ahorrito y empezamos a trabajar junto con la ciudadanía, los hermanos migrantes, pedimos permiso al obispado, el señor obispo y se fue dando esto de muy buena voluntad hasta llegar a esta etapa que hoy entregamos que es la esplanada, base de cimentación y la estructura metálica de 30 metros de altura. Que Dios bendiga a todos y cuéntenos a las tres. ¡Sale, una! Para la elaboración de este proyecto ha sido necesaria la participación de profesionales de diversas áreas, como economistas, ingenieros y arquitectos, así como el talento del escultor Miguel Romo Santini, quien es conocido por haber construido el Cristo roto en San José de Gracia, Aguascalientes. Todo comienza con la base de cimentación. La base de cimentación es lo que, pues como su nombre lo dice, la base lo soporta. Es un cubo conformado con acero armado con una base de 60 centímetros que es lo que soporta las zapatas, se puede decir. Con eso se desplantan algunos dados, que son 17 dados que son desplantados, que conformarán la estructura base que soportarán las columnas de la estructura turística. Es una base que conforme con concreto premezclado, tiene unos muros perimetrales de contención, también armados, que ayudan a, pues como les dije, el soporte. Ya posteriormente pues tenemos lo que es la estructura metálica, que en su inicio se trabajó en cuatro secciones. La primera fue conformada arriba de las rodillas, la segunda es lo que es la parte de la cadera, la tercera lo que es el pectoral con los brazos y por última fue la cabeza. Se trabajó todo aquí en campo, se armó con perfiles HSS, IPTR, soleras, material que dio soporte a esta estructura. Está conformado por anillos que dan la figura a lo que es la estructura. Tiene en su interior lo que son las columnas bases, que son unas vigas HSS de 16 pulgadas, que es la estructura base que despunta hasta los 31 metros de altura, que es el tope de la estructura. Tiene un metro de desplante de lo que es el peralte a nivel de piso exterminado, entonces tenemos un total de 32 metros a lo que es la base de la tierra. Es una estructura que pesa más de 80 toneladas entre todo el acero conformado. Ya posteriormente es agregarle el peso de lo que es la resina y la espuma, que es lo que está trabajando el escultor. Podemos ver que lo amarillo es espuma de polietireno. El escultor la tira en espuma, que se expande al momento ya de tirarla y él lo va tallando, le va dando la forma. Aquí en campo la va esculpiendo, la va logrando, la va formando y ya posteriormente va a tener una resina que es con fibra de vidrio, que es el material durable por mucho tiempo. Es resistente al exterior, al clima, al sol, a la lluvia y va a llevar un acabado ya en pintura. También la pintura va a ser resistente a inclemencias climáticas, pero ese material es durable por muchos años. Entonces tenemos una escultura que va a estar pues para mucho tiempo. Entonces ahorita tenemos la primera etapa, que es la conformación de la espuma y ya posteriormente van a echar la resina y una vez que esté contemplado todo. Para financiar este proyecto se tuvo la participación de gobierno del Estado, del gobierno municipal, así como de la sociedad civil, comerciantes y migrantes, quienes pudieron dar sus aportaciones voluntarias a través de la Asociación Cristo de la Paz. Se han invertido alrededor de 14 millones del gobierno del Estado, una parte del comité, que es el que recaba las donaciones de los hermanos migrantes, de los empresarios locales, nacionales y del gobierno municipal. En esas tres vertientes hemos trabajado y pues la verdad de mucho trabajo del departamento de obras públicas que ha puesto la mano de obra y pues sí, de toda esa gente de buena voluntad. La idea del maestro Saúl era de alguna manera que la sociedad, la asociación le ayudáramos para reunir una cantidad de recursos determinados para terminar o para iniciar el proceso más bien de la escultura y de la escultura del Cristo de la Paz, que tenía un presupuesto de alrededor de 13 millones de pesos. Nada más la estructura metálica, que es lo que hoy se inauguró y la escultura que está en proceso de construcción. Y nosotros nos dimos a la tarea de reunir recursos a través de los donativos que nos han dado los ciudadanos. Hicimos también la invitación a todos los hermanos migrantes para que participaran con un donativo. Igual les ofrecimos también que si una familia era gustosa de dar 500 dólares o un equivalente a 10 mil pesos, vamos a colocar una placa alrededor de la base de cimentación, la que ustedes pueden ver aquí. Se va a poner una placa alusiva a esa familia para que con sus aportaciones se hizo la construcción del Cristo de la Paz. Afortunadamente nosotros también compramos un terreno rústico y lo urbanizamos para fraccionarlo y vender alrededor de 240 lotes o solares, que le dice la gente lotes. Y la gente ha respondido muy bien a esta invitación y a este apoyo. De hecho a esas alturas yo creo que tenemos como comité alrededor de unos 12 o 13 lotes ya nada más por vender. Y vamos avanzando, vamos avanzando. De hecho lo que le correspondió a la asociación y a la sociedad para la construcción de la escultura ya nosotros ya aportamos la cantidad que nos correspondía hasta ahorita. A pesar de que la obra no fue aceptada por toda la sociedad, las autoridades esperan que una vez concluido el proyecto se tenga una derrama económica en el municipio debido al turismo, así como una fuerte generación de empleos. Creo que en sí pues así es agradecerle principalmente al pueblo de Tabasco. Primero, medio entre mucha controversia porque todo mundo, pues es lógico, pudiste haber dicho oye, ¿por qué no hiciste un hospital? ¿Por qué no hiciste una escuela? ¿Por qué no arreglaste las carreteras? Bueno, el hecho de que esta obra ya esté tomando forma nos va a obligar en que en un futuro el municipio perciba más recursos, para entonces si nosotros con más recursos, por la derrama económica que deja el turismo, podamos arreglar todos esos detalles que el presupuesto no nos alcanza. Precisamente esa fue una de las razones por las que yo dije, va, ¿qué se haga? Porque se necesita buscar otras fuentes de empleo, no nada más aquí en Tabasco, en la región. La generación de empleos indirectos va a ser impresionante, la generación de empleos directos, ni se diga, si ahorita ya tenemos muchísima gente empleada para poder terminar parte de la obra, parte de la base de cimentación, parte de la estructura. Lo que me da mucho gusto de todo esto es que se ha contratado gente de aquí mismo. Primeramente, para comentar que como tabasquense la verdad es un orgullo que una obra de esta magnitud, que es importante no solo a nivel municipal y no solo a nivel regional, sino yo creo que a nivel estatal y a nivel nacional, pues se encuentre aquí en nuestro municipio y se haga con el esfuerzo de personas de buena voluntad, de aquí también originarios de nuestro pueblo. La verdad es que eso nos llena de orgullo y nos llena de motivación para darle continuidad a este trabajo que poco a poco va avanzando, que bueno, no avanzó como se tenía planeado, de acuerdo a lo que yo he platicado con el actual alcalde y con los integrantes del comité se retrasó un poco por temas de las inclemencias del tiempo, etc. Pero bueno, ya hay un buen avance que nos permite a nosotros pues seguir trabajando en ese sentido. Lo que nosotros vamos a hacer como municipio para poderle dar continuidad es trabajar de la mano de los tabasquenses que de buena fe quieran hacer su aportación para que este proyecto se pueda concluir lo más pronto posible. Vamos a tratar de reactivar los clubes de migrantes tabasquenses que radican en los Estados Unidos, en el extranjero, para junto con ellos realizar eventos, realizar algún tipo de colecta que nos permita recabar cada vez más fondos, obviamente todo esto en coordinación con el comité, recabar más fondos que puedan ayudarnos a darles celeridad al proyecto. Desde el municipio también lo que se pueda destinar, que también hay que decirlo, no se cuenta con una gran cantidad de dinero a nivel municipal, es poco el presupuesto que se tiene, pero lo que se pueda también lo vamos a destinar para que este proyecto avance cada vez más y pronto pueda verse ya como una realidad para nuestra gente. Que tenemos muchas ganas de que esto se consolide y que algún día no muy lejano se convierta en un atractivo turístico para bien no solamente de nuestro pueblo, sino de la región entera, de Villanueva, de Jalpa, de Mollagua, de Aposol, de Cuchipila, de Guanusco, que nosotros quisiéramos que fuera un corredor turístico todo este área y tenemos aquí a menos de una hora el hermano municipio de Calvillo, que están terminando, ya que se terminaron de construir una cruz monumental de alrededor de 37 metros de altura. La cruz está vacía porque el Cristo resucitado está aquí con nosotros. Como parte del proyecto final, se contempla que dentro de la estructura del Cristo de la Paz haya una escalera interna, salas de reflexión, así como miradores que estarán ubicados a los 15, 20 y 25 metros de altura. Se proyecta que la esplanada, que albergará al Cristo más grande de México, cuente con una capilla, calzada de acceso, estacionamiento, sanitarios, jardineras, un mirador de cristal, así como diversos locales comerciales. De lo que es la estructura, de la escultura, yo pienso que es un 70% de avance, 70 a 75, porque ya solo falta la escultura, revestirlo de los materiales y forrarlo ya de lo que es la escultura y si la vemos, pues en realidad ya va muy avanzada, entonces es un 75% de avance de lo que es la escultura. Pero también aparte queremos hacer lo que es la iglesia, los sanitarios, algunos locales comerciales en un futuro que serían en la última etapa, la calzada de acceso y pues baños. Pero creo que sí, en ese otro sentido, pues sí apenas vamos en un 20% de lo que es ya todo el complejo. Pero la parte más cara y lo más emblemático pues es el Cristo y ese va en un 75%. Yo creo que no se va a concluir en tres años todo lo que es el complejo, lo que abarca la capilla, lo que abarca los locales comerciales, los andadores, el mirador y todo lo que el proyecto abarca. Pero sí creo que podemos hacer un muy buen avance. Obviamente, pues nuestro esfuerzo va a estar concentrado en avanzar lo más que podamos. Ojalá y pudiéramos realizarlo dentro de los tres años de mi administración. Pero la verdad es que lo veo complicado porque es una inversión muy, muy grande. Creo que es un proyecto a largo plazo que poco a poco va a tener que ir avanzando y que entre más avance también yo sé que va a haber más motivación de la gente para que cada vez haya más aportaciones y pueda seguir pues caminando a paso firme el proyecto. Es un honor, un gusto para mí haber sido presidente de este gran pueblo, el pueblo de Tabasco. Gracias a la confianza de la gente, gracias a esa buena voluntad. Fue como y a su confianza particularmente, fue como logramos hacer cosas grandes. Una de ellas es el Cristo de la Paz y pido de verdad que sigamos continuando, que sigamos adelante con este gran proyecto. Vengan a visitar Tabasco, Tabasco tiene muchas cosas buenas que ofrecer. Es un pueblo hermoso de gente cálida y con gastronomía excelente y un buen trato. Los esperamos, vengan, se la van a pasar muy bien y pues aquí los esperamos con los brazos abiertos. Que vengan, que conozcan Tabasco, que visiten Tabasco, tenemos la presa más grande del estado, hay recorridos turísticos en lancha. Después te venías a Tabasco, dabas el recorrido en el Tukituki, ese recorrido te da una vuelta por la plaza y te cuentan una breve historia de la fundación de Tabasco y de sus principales, de su gente destacada. Terminas el recorrido en el Tukituki y subes al Cristo. Antes, previo a esto, las manos solamente estaban abajo, estaba bajo la cabeza y pues llegabas y te tomabas la foto del recuerdo. En un futuro, créanme que esas fotos van a valer oro, de cuando todo el proyecto se empezó. Que sigamos participando, que sigamos donando lo que podamos. Un peso, dos pesos, el que tiene mucho que dé mucho, el que tiene poco que dé poco, ¿verdad? Pero lo que sea nos va a servir. Un peso que nos donen a nosotros nos va a servir. Tenemos, de hecho, una cuenta en el banco que representa a toda la sociedad tabasquense, a nuestros hermanos inmigrantes sobre todo, que son los que creo que nos han apoyado y han aportado grandes cantidades. Entonces, quienes quieran hacer sus aportaciones con confianza, acudan con nosotros, conmigo, con Carmelita, con Melisa, con Mauricio, infórmese con el presidente municipal, ahora con la nueva administración y su dinero, el dinero que nos entreguen, va a ser bien cuidado y va a ser sobre todo bien invertido. Invitarlos a que vengan a tomarse la foto, a que vengan a ver cómo va avanzando este gran proyecto de gran calado, como les decía, no solo a nivel regional, sino yo creo que a nivel estatal y a nivel nacional. De verdad que es muy bonito ser testigo de la realización de una obra de esta magnitud. Es muy bonito venir a tomarse la foto y quizá dentro de algunos años podamos mostrársela a nuestros hijos, a nuestros nietos y decirles, yo estuve ahí cuando se estaba construyendo ese monumento tan importante para nuestro país, tan importante para nuestra gente. Aquí los esperamos a todos los que quieran visitarnos con los brazos abiertos. Tabasco es un pueblo amistoso y nos va a dar mucho gusto recibirlo. ¡Gracias!